No todo lo que se puede contar, cuenta. Y no todo lo que cuenta se puede contar. Al ver este. Cordial saludo, yo soy Sara Vargas Martínez de la Institución Educativa Técnico-Industrial Morelia de Sacaitán y el día de hoy les voy a hacer una oratoria sobre el tiempo de calidad. El tiempo, algo tan relativo. Para algunos, el tiempo pasa con lentitud y una hora parece una eternidad. Para otros, no hay suficiente tiempo. Pero es aquí donde entra en juego la cosa que dije anteriormente. La primera parte de esto. No todo lo que se puede contar, cuenta. Quiere decir que no todo lo que hacemos en nuestra vida se puede definir como tiempo de calidad. Y es que, como decía Dominic Paird, andaríamos mejor si no fuera porque hemos construido demasiados muros y no suficientes puentes. Estamos seguros de que invertimos nuestro tiempo en las cosas que realmente son valoradas. O hacemos lo que hacemos porque la mayoría de gente lo hace. Y la frase continúa diciendo. Y no todo lo que cuenta se puede contar. Diversas situaciones podrían analizarse con esas palabras. Como cuando hacemos un favor, no podemos ir divulgándolo a todo el mundo. O también, cuando tenemos una oficina por algo tan grande y tan maravillosa, que no alcanzan las palabras para describir lo que se siente. Esto es tiempo de calidad. Carlos Casugo en su discurso de todo lo que hagas, hazlo bien, dice que al nacer tenemos medio millón. Pero no medio millón de pesos o medio millón de dólares, sino medio millón de horas de vida. Y solo depende de nosotros si estas horas las invertimos o las malgastamos. Invertir estas horas es estudiando, leyendo, trabajando y cuestionarse cosas como por qué el viento sopla. O por qué deja de soplar. Esta última, en especial porque estaríamos detallando las cosas que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de si están o no. Aprovechemos nuestro tiempo. Porque la vida se va a encargar de premiar muy bien a aquellos que hayan sabido invertirlo. Pero también les va a apurar a aquellos que solo se hayan atrevido a gastarlo. Quiero compartirles una historia de mi familia. Mi abuela solía hacer un dulce de piña, pero la costumbre se hizo tan especial porque su toque personal era que cuando el dulce estaba listo, ella le ponía gaseosa rojo encima. No podía hacer otra cosa y mucho menos de otro color. Sin mencionar que vivían en una finca y tenían leche y muchas otras opciones. Y todos, todos los que probaban el dulce quedaban maravillados. Hoy en día, mi abuela ya no está, pero ella le enseñó la receta a mi mamá. Y mi mamá continuó a la tradición. Todos mis tíos disfrutan del dulce y mi mamá disfruta al hacerlo. Esto también es tiempo de calidad, porque la vida es un 10% de lo que te pasa y un 90% de cómo reaccionas a esto. Chavos, suindo. Y para concluirles, dejamos unos puntos clave y tratados en esta notoria. Salgamos del modo automático. Invirtamos y aprovechemos nuestras horas de vida. Valoremos cada momento. El tiempo de calidad está en muchas maneras. Ya sea cuando estemos solos desarrollando nuestros talentos y aficiones, o cuando estemos acompañados creando lindos recuerdos. Dante Alijer dijo hace más de 700 años. De una pequeña chispa se puede prender una gran llama. Seamos esa pequeña chispa que pueda generar un gran cambio y convirtamos nuestros pequeños sueños en grandes hazañas. Invirtamos nuestras horas vivas en lo que nos apasiona y pasemos tiempo en calidad. Tejemos esa huella que puede durar tanto como la de Dante Alijer y tantas otras personas, que de alguna u otra manera lograron influir positivamente en la vida de los demás. Muchas gracias. Gracias.